Vamos a empezar a montar nuestra supercabla para llevar a la mesa con nuestro chorito, chorito. Y esto y esto y lo te lo voy a hacer aquí y allá, pero en petalitos, en petalitos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Elizabeth Álvarez. Yo estoy muy, muy, muy contenta porque seguimos celebrando a papá y a todos los que se van a graduar, los que cumplen años en junio, julio y todo el verano. Así es que voy a seguir dando opciones para que hagan parrilladas, carnes, cortes, comida relajada, en familia y que disfruten cada día. Y pues, ¿dónde más? En Cocinando y Celebrando. Quédense a ver este programa padrísimo. ¿Me acompaña? ¿Qué papá puede decir que no a un corte de carne? Vean nada más qué cortes de carne más lindos encontré. Estos ribeyes, estos steaks, puede ser tibón, New York. El corte que ustedes encuentran en su carnicería, en su súper favorito o el corte que le guste a papá. Así es que vamos a cocinar estos cortes de carne deliciosos. Los voy a poner aquí en mi parrilla. Y antes, vamos a dar todos los ingredientes para complementar nuestros cortes de carne y consentir a los papacitos de la casa y ofrecerles un poquito de nuestro amor, cocinándoles y preparándoles para celebrar el Día del Padre. ¿Me acompaña? Elotes, cebollita cambray, queso chihuahua y chorizo. Vamos a hacer un queso fundido con chorizo, con tortillitas de maíz o de harina, que ya las tenemos ahí atrás. Vamos a necesitar para hacer unos chiles toreados, chile serrano o chile jalapeño, el que tengan. Y para nuestros elotes que mencionamos hace ratito, vamos a usar pápica, mayonesa y vamos a usar parte de la cebollita cambray, que la vamos a poner por encima, o cebollín. Mantequilla sin sal, sal de grano. Para nuestros espárragos, vamos a necesitar prosciutto, láminas de prosciutto delgadas, aceite de oliva, pimienta. ¿Y qué más? Pues vamos a complementar con unos deliciosos aguacates, para poner una rebanadita de aguacate al lado de nuestro súper corte de carne. Esto es súper fácil, sencillo, pero cuando la gente se lo come, lo disfruta muchísimo, porque se ve presentado tan lindo que vamos a disfrutarlo. Vamos a empezar poniendo a cocer nuestros elotes. ¿Qué vamos a hacer? En una olla vamos a poner unos 2 litros de agua, vamos a agregarle sal y van nuestros elotes a ponerse a cocer unos 15, 20 minutos. Este es maíz dulce, este es maíz amarillo. Entonces se coce rapidísimo, en unos 20, 25 minutos a lo mucho se coce. Entonces vamos a ponerlos en nuestra olla a cocer. Ya tenemos aquí nuestra olla con agua y vamos a agregar nuestros elotitos. Deliciosos, que van a tardar 20, 25 minutos más o menos, fue lo que dijimos. Y los vamos tocando. Si están tiernitos, se van a cocer más rápido. Yo los voy a poner todos porque a mis hijos les encanta. Y estos los pueden guardar, si no se los terminan, los guardan en el refrigerador y mañana, al día siguiente, los niños siguen comiendo su elotito con su chilito, con mayonesa. Prendí la parrilla para nuestros cortes de carne. Que va a seguir adelante, pues continuamos con sal y pimentar los cortes. Salamos. Vean qué bonito es ribay, que tiene muy poquita grasa. Puede ser el filete también. A mí me gusta el corte con un poquito de grasa, que tenga un poco de marmoleado, que es lo que le va a dar el sabor. O con hueso también pueden tomar un tomahawk. Que tenga ese sabor de la carnita con el hueso, con la grasita. El corte que más le guste a papá. A mi marido el que más le gusta es el ribay. Y entonces por eso le hago su corte de ribay. Y este lo pongo para los niños. Que puede ser lomito, o un tibón, o solamente un steak. Ya lo tenemos salpimentado. Damos vuelta. Porque acuérdense que el otro lado también se salpimenta. Y ya el último ponemos un chirris de sal de mar. Vean qué rico se ve. ¡Wow! A mí ya se me va a dar agua la boca. Yo que soy norteña, de carnita asada. Esto es una delicia, de verdad. Bueno, decimos que vamos a consentir a papá, pero realmente las que también nos vamos a consentir somos nosotras. consentir a nuestros amigos, a nuestra mami, a nuestros papás, a nuestros papis queridos. Así es que vamos a llevarnos esto a nuestra estufa. Agregamos un poquito de aceite. Y ya saben. Empieza el ruidito del tiradero. Así es esto. Lo aceptamos. Vamos a ponerlo para que las líneas empiecen aquí. ¿Lo escucharon? Y bueno, como seguimos celebrando a papá, quiero contarles que esta tabla me la regaló mi papá, papacito lindo. Ya saben que él ama cocinar y fue el que me enseñó a cocinar. Y cuando empecé con lo de mi canal, de regalo de Navidad, me dio esta tablota hermosa que amo y adoro. Y hoy se las quiero presumir. Y felicitar a mi papá públicamente. Papi, te amo. Feliz Día del Padre. Gracias por ser mi papá. Te mando un beso. Y a todos los papis del mundo, besos. Muchos besos, 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 besos. Porque es una labor y una tarea. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Cada quien sabe el papá que tiene. Pero yo me saqué la lotería. Queso chihuahua. No podía ser de otra forma para hacer un chorizo con queso. Si no era con quesito chihuahua. Pueden usar también asadero. Voy a cortar unas rebanaditas. Del quesito. Para que se derrita y sea más fácil agregárselo al chorizo. Voy a prender el sartén del chorizo para que el chorizo se vaya cociendo. Y al último le ponemos nuestras rebanadas de queso chihuahua. Queso menonita. Asadero. Ahora, si tienen manchego, hágalo con manchego. Mozzarella, mozzarella. Vamos a agregar nuestro chorizo que lo vamos a empezar a desboronar poquito a poquito. Ok, ya que estamos aquí vamos a aprovechar para voltear este primer corte. Vean nada más. Quiero que lo vean. ¡Wow! Y bueno, carne, chorizo con queso, elote, espárragos con prosciutto, amerita, chile toreado. Así es que vamos a poner en una sarténcito aceite. Tiqui, 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 tiqui. Y vamos a poner estos, pero hasta que el aceite esté bien caliente para que truene, para que la piel o luego se... Y después vamos a agregar las salsas que ya conocemos. No le voy a poner cebolla. Hay gente que hace los chiles toreados con cebollita. Yo solamente voy a hacer puro chile porque ya nuestro elote va a tener cebollita. Entonces no quiero saturar de sabor. ¿Sí? Entonces vamos a poner en una... A ver, esta de acá. Ah, sí prendió y se fue. Ahí está. Vamos a ponerle bajito para que se vaya calentando. Vamos a moverle a nuestro chorizo. Vean cómo va saliendo la carnita, la grasita. Vengan, vengan. Mira cómo están. Ya cambiaron de color. Ya vieron el amarillo bien brillante. Ya les falta 5 minutos y ya están listos nuestros elotes amarillos. Tomamos la cebollita cambray. Cortamos la cebollita. Esta la podemos usar igual para hacer el chilito toreado. Y vamos a cortar cebollín. Cebolleta también le llaman en otros lugares. Con todo y rabito. Vamos a utilizarlo. Vean qué bonito se ve. Se lo vamos a poner a nuestros elotes por encima y reservamos. Vamos a revisar nuestro aceite que ya está para que truene nuestros chilitos. listo. Vamos a ponerle de una vez unos chilis de sal. Mira qué bonito. Hoy todos se quieren salir. si pudieran ver sentir oler el calor de la cocina de mi estufa los olores del chorizo con el chilito serrano tronando los cortes de carne el agua del elote que se está cociendo que tiene dulce es una mezcla deliciosa la verdad. Prepárenlo. Háganlo en su casa. Arriesguense. Diviértanse. Que se la pasen súper bien. pero sin suscribirse no. Quiero que se suscriban a mi canal por favor y toquen la campanita y digan me gusta mucho lo que hace Elizabeth y si no les gusta escríbanme en sus comentarios ya saben que para mí es bien importante todo lo que me ponen lo que me escriben y todos los días trato de ser mejor solamente para ustedes así es que acompáñenme. Continuamos haciendo esta receta vamos a tapar nuestro nuestros cortes para que mantengan el calor pero no se pasen de cocción a mi me gusta que los cortes queden tres cuartos rositas pero sin sangre que no se salga todo el jugo para eso hay que dejarlos tapaditos ahí que reposen unos diez minutitos todas las carnes todos los cortes deben de reposar diez minutitos también el pollo es importante que todo repose un poquito para que cuando cortemos no salga el jugo la sangre así no queremos eso cuando cortamos hacemos el corte de nuestra carne tan rica ya vamos a agregar el queso nos vamos con todos nuestros quesitos chihuahua ya se siente aquí el humadero ahorita prendo la campana vamos a poner por encima tapando todo miren vamos a tapar todo guau guau vean nuestros elotitos aquí están qué bonitos se ven vamos a darle una vueltita a esto checomi ahí va muy rico vean nada ya vieron eso ya está lo dejamos tapadito igual los toreados ahí están bien toreaditos ok vamos a agregar a los toreados de una vez las salsitas aquí tengo de este sazonador que ya todos conocen de esta otra salsita que ya todos conocen ya las conocen lo bueno y apagamos ahí está listo chiles toreados listos sazonador y salsita inglesa si le quieren poner limón sal pimienta lo que a ustedes les guste a mí solamente me gusta ponerle las dos salsitas y listo que le vamos a poner a nuestros elotitos mantequilla les vamos a dar una embarradita de mantequilla o de mayonesa como ustedes prefieran lo que más les guste vamos a ponerla la mayonesa para que se adhiera todo 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 la páprica la sal la cebollita y ahorita le ponemos un cuadrito de mantequilla van a ver que bonito como están bien calientitos se pega muy padre un chile mantequilla como está aquí el calorcito ya está la mantequilla mira está a super mega temperatura ambiente qué tal se ha sentido el calor es que ya ya está el verano seguimos todavía oficialmente no entra el verano pero ya seguimos con este calorcito híjole delicioso ahí tenemos mantequilla un poquito para no usar tanta grasa y ahora vamos a poner páprica con mi manita con su trapito la páprica le da un sabor ahumado rico le hace que se vean súper lindos nuestros pelotitos ahí está y ahora cebollín cebolleta como les dije hace rato yo tengo estos que venden en los supers son como unos tenedorcitos especiales son unas basecitas para poder agarrar el elote y podértelo comer así no me gusta ponérselo aquí sino ya está cuando lo vamos a poner en la mesa presentarlos con los tenedorcitos de elote los voy a poner aquí a un lado y quiero mostrarles cómo quedan vamos a agregar un poquito de sal espárragos tenemos que comer sano tenemos que agregar algo verde así que vamos a ponerle unos espárragos deliciosos vamos a cortar un poquito nada más como dos deditos solamente para que no esté lo seco del espárrago y vamos a hacer tres montoncitos de cuatro los tallitos bueno ya hice aquí mis montoncitos vamos a agregar prosciutto que es como un jamón serrano parecido pero este es italiano lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un cebollino ahí para que se vea guapo de adorno así que te dice van a venir todos ay ya sabía así unos adornitos y vamos a darle vuelta a nuestros huequitos así quedan aceite un poquito sal pimento y ahora traigo mis rollitos uno dos tres cuatro para montar ya nuestra tabla que vamos a poner nuestros cortes ya traje el chorizo con queso ya vean cómo está bueno listas las tortillitas de harina de maíz que ya tengo aquí voy a ponerlas en el comal en el desayuno comemos tortilla tamales todo lo que tiene maíz somos los reyes del maíz por eso vamos a poner nuestros elotes voy a mover los espárragos estos acuérdense que les dije tres minutitos vamos ahora agregamos las mazorquitas lo bonito de esta tabla es que si escurre tiene todo 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 una orillita un filito para que se vaya por ahí ahí está todo lo voy a poner en cuatro voy a agregar los chilitos toreados ya vieron que rico le muevo las tortillitas en el comal comalito nuestro tortillero ya lo tengo listo con esta servilleta para que se hagan sus taquitos primero las de harina luego las de maíz y bueno este es un ejemplo son cuatro nosotros necesitamos como unas 10 o 12 tortillas pero es un ejemplo solamente para que sepan que vamos a llevar tortillitas ahora voy por mis espárragos apagamos el comal no saben cómo huele no saben qué delicia wow quién preparó esto mamacita cómo no nosotras solitas y que vamos nos falta la carne vean yo ya la había sacado del comal para que no se cosiera de más la tapé y entonces vamos a poner los cortes aquí con qué acompañamos con lo que les guste con lo que gusten tomar con un vinito una cervecita ya si queda nuestra tabla con nuestra parrillada hecha en casa para celebrar a papá a papacitos a toda la familia este día del padre felicidades a todos yo soy Elizabeth Álvarez voy a probar esta carne deliciosa voy a hacer el corte aquí vean qué rica voy a tomar un pedacito andan aquí ya mis niños que ya tienen hambre buenísima de verdad que está deliciosa vean perfectamente bien cocidita todavía está rosita así es que a disfrutar llévenla a la mesa yo ya me lo voy a comer toda para mí solita buenísima besos y adiós un saludo a la mesa Gracias.